¡Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de locos por las plantas! En esta ocasión vamos a regresar al tema de las suculentas, en este vídeo vamos a hablar acerca de este género que gusta mucho a los coleccionistas, sigue gustando porque aunque cada vez es más común verlo en colecciones tanto muy grandes como en colecciones de aficionados a las suculentas, no por eso deja de ser un género muy raro con especies muy interesantes y estamos hablando de el género litop, este género que también se le conoce como piedras vivientes, cactus piedra, plantas piedra, entre muchas otras. Y pues bueno, vamos a darle un pequeño repaso a este género, el género de los litops. Y bueno amigos, vamos a comenzar mencionando que litops es un género de plantas suculentas, como bien ya lo sabemos, el cual cuenta con 109 especies y este pertenece a la familia Aisoaceae. Como bien recordarán, ya habíamos mencionado a esta familia y a otro género que formaba parte de la misma, hablando del género fenestraria y también del género pleióspilos, plantas a las cuales también se les refiere el nombre de piedras vivientes por algunas personas o de cactus piedra. Asimismo, y estas plantas, el género litop también va a ser perteneciente o nativo de la zona del África Austral. Esta zona comprendida por países como Botswana, Namibia, Sudáfrica, que van a ser en donde comúnmente podemos encontrar en su estado natural a estas plantas. Y bueno, como sabemos, se denominan junto con otros géneros piedras vivientes o plantas piedra, más sin embargo, al menos etimológicamente hablando, vamos a encontrar que este género está bien denominado como piedra viviente, debido a el derivado de su nombre del griego, que es litos, con un significado de piedra, y obs, forma o apariencia. Debido a esto, a que las obvias razones que presentan una apariencia que las hace indistinguibles de las demás piedras en su entorno, está haciendo una adaptación evolutiva que les permite pasar inadvertidos ante los sentidos de sus depredadores. Su hábitat natural crecen en zonas desérticas y por lo regular las podemos encontrar prácticamente enterradas en su totalidad por la arena de estas zonas. Esto es algo que comparten con el género fenestraria, con el cual solo sobresalen esas pequeñas zonas translúcidas por las cuales captan la luz solar para llevar a cabo su fotosíntesis. El género es descrito por Nicolás Edward Brown y publicado en el año de 1922, en el cual la especie tipo, es decir, la que podría describir a todo el género, sería Litops leslie. Profológicamente hablando de estas plantas, vamos a tener que son plantas de talla pequeña, las cuales no exceden de altura en unas condiciones óptimas de cultivo, los 4 o 5 centímetros, y de ancho van a medir aproximadamente unos 3 centímetros. Se caracterizan por poseer dos hojas acopladas, las cuales van a estar divididas por una fisura a través de la cual aparecen las flores. Esta fisura puede ser longitudinal a través de toda la planta o simplemente verse como un pequeño orificio al centro de cada una de estas plantas. Cada par de hojas va a formar el cuerpo de la planta, la cual tiene forma cilíndrica o en algunos casos cónica, con el lápice aplanado. De la fisura entre las hojas van a brotar en el periodo vegetativo el nuevo par de hojas, y en cuanto se abren las antiguas van a angostarse, van a debilitarse, para dejar solamente el nuevo par de hojas. Variantes especies de este género van a variar en su coloración, siendo color verde, podemos tener colores violetas o rosas, y pueden estar estas manchadas, estreadas o punteadas frecuentemente, de un color diferente al del resto del cuerpo de la planta. También frecuentemente presentan estas ventanas, como ya lo habíamos dicho, que comparten con el género fenestraria, para obtener la luz y generar su fotosíntesis. La floración de estas plantas es otoñal, y las flores son de hábito nocturno, nocturno entre comillas, ya que estas flores comienzan a abrir a partir más o menos como de las 5 o 6 de la tarde, y pues cierran a la mañana siguiente, más o menos a las 6 de la mañana. Y bueno, estas van a tener una forma de margarita, tienden a ser mucho más grandes que el cuerpo de la planta, pueden ser color blanco o amarillo, y estas plantas, estas flores, están ligeramente perfumadas con un aroma a coco muy característico de ellas. También es importante mencionar que solamente surge una flor por cada planta, por cada cabeza de esta planta. Y bueno amigos, vamos a pasar por último al tema, el cual a nuestro punto de vista es el tema más necesario cuando se habla de este género de plantas para una colección, debido a que es notorio entre los coleccionistas y los aficionados, más que nada entre los principiantes el desánimo cuando no tienen éxito con estas plantas. Inclusive a nosotros en el canal, hace algunos años, nos llegó a pasar varias veces que fracasábamos en el cultivo de este tipo de plantas, debido al exceso de riego principalmente, es el punto en el cual vamos a ahondar en este tema del cultivo. El riego es el tema fundamental en este cultivo, debido a que son plantas que requieren en extremo poca agua, son plantas que podemos regar una vez cada 15 días como mínimo. No se pueden regar una vez a la semana, no se pueden regar cada 10 días, sino una vez cada 15 días como mínimo. Inclusive una vez al mes un buen riego sería muy excelente. Prácticamente hay que tomar en cuenta también que en su periodo vegetativo requieren inclusive menos agua, de la que podríamos estar mencionando. Esto es en la temporada de invierno, dependiendo en qué país estén, pues en la temporada de invierno requieren prácticamente una nula cantidad de agua. Aquí en México a partir del mes de diciembre es cuando se para completamente el riego y podemos extendernos sin riego hasta el mes de febrero. Otro de los factores muy importantes junto con el riego para tener un correcto cultivo, un cultivo exitoso de este género va a ser la iluminación. Vamos a tener que brindarle una iluminación muy intensa a estas plantas. Gustan de mucha luz y esta luz puede ser solar directa o indirecta, teniendo como preferencia claro una luz solar filtrada. Y pues bueno, la capacidad de estas plantas es muy amplia, pueden soportar el sol directo, sin embargo hay que pasarlas por un proceso de adaptación en el cual las iremos sacando de a poco y así aumentando el tiempo de exposición a la luz solar. Como ejemplo de lo mencionado anteriormente, podemos tener que al principio se puede exponer al sol directo una hora a nuestras plantas y así semanalmente ir incrementando un poco de tiempo, tal vez a la segunda semana de exposición podamos sacarla dos horas, claro, siempre vigilando el estado general de nuestra planta. En cuestión al sustrato, vamos a recordar que estas plantas crecen en suelos muy pobres, suelos muy porosos que prácticamente no retienen nada de humedad, por lo cual es necesario emular esta situación con un sustrato muy poroso. Puede ser alguna piedra volcánica en un 70% y en un 30% algo de materia orgánica para mantener bien nutrida nuestra planta. Este sustrato también nos va a ayudar a no retener una humedad excesiva para evitar estos problemas de pudrición de la planta. Por último, la temperatura que va a soportar nuestra planta tiene un rango muy amplio, pueden tener mínimas de 5 grados y máximas de alrededor de 27-30 grados, tal vez un poco más. Eso sí, si se va a tener al exterior, en épocas lluviosas tiene que resguardarse dentro de la casa debido al problema del riego constante que nos va a traer esta pudrición de la planta. Y bueno amigos, eso es lo que tendremos que saber principalmente para tener un correcto cultivo del generolito. Hasta aquí la información y el video de esta ocasión. Esperemos que les haya gustado y más aún que les haya servido para sus cultivos del generolito. Bueno amigos, esto fue Locos por las plantas. Esperando a que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, seguirnos en redes sociales y bueno, la caja de comentarios está para cualquier duda, para cualquier comentario sobre el video. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Esto fue Locos por las plantas. Locos por las plantas.